Entré por tu puerta y era el número 13 Pero jamás pensé que iba a darme mala suerte Contigo de frente supe que ibas a ser mi fiel oyente Solo a dos de la mañana, mami, ¿dónde estás? Mi cabeza no para de pensar De cuando estamos tú y yo es una locura Esto es amor real, esto es sin censura Sin censura, es una locura Tu cuerpo toda, toda desnuda El eyeliner de su cara no le dura Es waterproof, but what do you do? Solo a dos de la mañana, mami, ¿dónde estás? Mi cabeza no para de pensar De cuando estamos tú y yo es una locura Esto es amor real, esto es sin censura Sin censura, es una locura Tu cuerpo toda, toda desnuda El eyeliner de su cara no le dura Es waterproof, but what do you do? Vives en la 13 pero no da mala suerte Suerte la que tuve yo al conocerte Tengo el 26 de agosto marcado en mi mente Sabes que ese día cambió todo pa' siempre 19 años solo me has llenado tú Cara de bonita, pero en la intimidad Tú mueves el booty como profesional Me mira a los ojos y luego me lao Siempre que veo tu foto en Instagram hago zoom No paro de fumar, mami, estoy en otro mood Eres la única niña con la que quiero estar Todas las que me tiran, que tiren para atrás Contigo soy feliz, contigo soy real Esas putas niñas solo quieren follar Y es por eso yo que te quiero a ti, ma Ma, 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 ma Solo a dos de la mañana, mami, ¿dónde estás? Mi cabeza no para de pensar De cuando estamos tú y yo es una locura Esto es amor real, esto es sin censura Sin censura, es una locura Tu cuerpo toda, toda desnuda El eyeliner de su cara no le dura Es waterproof, but what do you do? Solo a dos de la mañana, mami, ¿dónde estás? Mi cabeza no para de pensar De cuando estamos tú y yo es una locura Esto es amor real, esto es sin censura Sin censura, es una locura Tu cuerpo toda, toda desnuda El eyeliner de su cara no le dura Es waterproof, but what do you do? Ella es cristiana y se me pone a rezar No es el padre nuestro, pero con suavidad Lleva escapulario, se lo voy a quitar Porque yo le digo, nena, va a pecar Esto es como la canción del MDA Te me pones encima, como una pornestand Me siento Jordi, que empiecen a grabar Te veo ese booty, te lo voy a chupar Ella es cristiana y se me pone a rezar No es el padre nuestro, pero con suavidad Lleva escapulario, se lo voy a quitar Porque yo le digo, nena, va a pecar Esto es como la canción del MDA Me pones encima, como una pornestand Me siento Jordi, que empiecen a grabar Te veo ese booty, te lo voy a chupar Te veo ese booty, te lo voy a chupar Gracias.